Hay un dicho muy popular que dice que lo barato sale caro y esto es mas cierto de lo que en realidad nos gustaria, muchas de las cosas que usamos en nuestra vida siempre buscamos que sean lo mas barata posible para poder ahorrar, sin embargo en muchas ocasiones el buscar que este tipo de cosas sea lo mas barato posible pone nuestra salud en juego, en realidad la mejor manera para ahorrar es renunciar a una compra innecesaria y en ocasiones al comprar algo mas caro a la larga ahorraremos mas con ello que si compramos el barato, hoy vamos a ver top 10 cosas en las que no debes ahorrar dinero Calzado el varon at von rochir dijo una vez no soy tan rico como para comprar cosas baratas, el se referia a que es mejor comprar unos zapatos caros que dos pares de zapatos mas economicos y que estos se rompan despues de usarlo una o dos semanas ya que a la larga de esa manera gastarias mas dinero. ademas los zapatos mas baratos suelen ser incomodos y mas apretados por lo que el pie esta constantemente sometido a una sobrecarga y oprimido, esto generara fatiga en nuestros pies, mala circulacion sanguinea y a la larga problemas en las articulaciones, enfermedades en las venas y puede que incluso hasta una malformacion por una postura incorrecta. si te llegara a ocurrir algo de esto el coste en salud si duda sera bastante mayor que el precio de unos buenos zapatos. ademas no solo se trata de nuestra salud, esta comprobado que unos zapatos de alta calidad causan mejor impresion de la persona que los lleva y esto de alguna manera ayuda a esa persona a sentirse mas seguro. Ropa interior Tenga algo en cuenta cerca de las prendas de vestir, cuanto mas cerca se encuentre de tu cuerpo mas calidad deberan tener la ropa y por lo tanto seran mas caras, intenta por todos los medios no escatimar en ropa, por ejemplo la ropa que uses para dormir intenta que este fabricada con materiales transpirables y de alta calidad, ya que eso afecta directamente aunque no lo creas a la calidad de tu sueño. pero sobre todo en el caso de la ropa interior esta debe ser de la maxima calidad posible, ya que las telas baratas o el encaje de poca calidad pueden irritar tu piel y causar enrojecimiento y picazon. ademas la ropa interior barata suele estar cosida incorrectamente y esto no solo causa molestias, sino que tambien podria provocar daños en nuestra salud, por ejemplo un sostén de mala calidad interfiere en la respiracion, en las vias de drenaje infatico y en la circulacion sanguinea, por lo que si este apretara demasiado podria provocar estancamiento de linfa y sangre, que podrian llegar a producir problemas graves que irian desde tener problemas para amamantar a un niño despues de dar a luz hasta enfermedades mamarias. coches seguro que has escuchado muchas veces en tu vida eso de que lo barato sale caro, pues esto es algo que podriamos aplicar directamente a cuando nos vamos a comprar un vehiculo, mucha gente a la hora de comprarse un coche se van a marcas low cost sin tener en cuenta que a la vez que un medio de transporte tambien estan comprando seguridad en carretera. es cierto que mucho del precio varian los extras que lleva uno y otro coche, ya que un coche con mas tecnologia evidentemente costara mas caro que un coche mas basico en sus extras, pero tambien es verdad que gran parte de lo que invertimos en nuestro coche lo estamos haciendo por la parte que no vemos de el, obviamente si nos vamos a una marca de mas reconocimiento los acabados seran mejores y los elementos y piezas que usan este tipo de marcas seran de mas calidad que las que usan las marcas mas baratas, por lo que al final invertir mas en un coche bueno que en uno barato tiene beneficios, como que a la larga el coche nos durara mas tiempo, tendremos que pasar menos veces por el taller para reparar averias y sobre todo si tuviéramos un accidente. el coche caro siempre estara mucho mas preparado para los impactos que uno mas barato. Tecnologia el comprar electrodomesticos y dispositivos electronicos implica que nos tengamos que gastar una buena suma cantidad de dinero que en muchas ocasiones no esperabamos gastar, por ejemplo en el caso de que se nos estropee la lavadora, en realidad no es necesario que nos vayamos a los ultimos modelos de telefonos o televisores, pero lo que no deberiamos hacer bajo ningun concepto es ignosa por los mas baratos, normalmente en este tipo de productos suelen ser marcas blancas poco conocidas que no nos garantizaran ni un poco de calidad y de hecho en ocasiones estos productos pueden llegar a ser realmente peligrosos. los aparatos electronicos deben funcionar bien y servirte durante mucho tiempo, por lo tanto es mejor invertir en uno bueno desde un primer momento y no arrepentirte luego. cerraduras una de las cosas que a la mayoria de gente ni se nos pasa por la cabeza o quizá nunca hemos pensado en ello es el tema de las cerraduras de nuestras casas, simplemente a la hora de poner una cerradura solo miramos que sea una economica y en la mayoria de los casos ni siquiera nos paramos a mirar que otras opciones tenemos en el mercado, sin embargo la realidad es que las cerraduras que la mayoria de nosotros tenemos instaladas en nuestras casas son muy faciles de abrir y que cualquier ladron con pocos conocimientos abriran en pocos segundos, esto quiere decir que en realidad todos somos muy vulnerables ante un robo, sin embargo si invirtiéramos en una buena cerradura e incluso en un buen sistema de alarma podríamos vivir mas tranquilos a pesar de que con nuestras cerraduras baratas no pensemos nunca que nos podrían entrar a robar en casa. Pantalones vaqueros una inversión importante en el vestuario básico de una persona es la compra de unos pantalones vaqueros adecuados y de calidad ya que se trata de una prenda cotidiana y cómoda que usaremos mucho por lo que debe ser bastante duradera, los pantalones vaqueros de calidad se ajustan perfectamente a la figura de la persona, no tienen demasiados detalles, no pierden su forma despues de algunos lavados pero sobretodo que despues de unos meses de uso no se rasguen o su tela este muy gastada y por supuesto que no te causen ningun tipo de alergia en tu piel ya que la tela de este tipo de pantalones jamas deberia crearte este tipo de reacciones o te causara picor en la piel, por lo tanto es muy importante que para ahorrar mas dinero en el futuro vale la pena comprar un par de pantalones vaqueros clasicos que sean de buena calidad y que te duren mucho tiempo, esto es preferible a comprar unos que sean muy modernos con varios rotos y muy gastados pero que te vayan a durar menos de la mitad de tiempo que los otros. Seguridad muchas personas creen que el seguro de su coche, de la casa o el de vida son caprichos innecesarios ademas de caros, este tipo de personas a menudo rechazan hacerse con este tipo de polizas porque no quieren pagar dinero por algo que hipoteticamente solo hay una posibilidad de que pueda pasar, sin embargo no importa lo precavido que seas de momento creo que nadie es capaz de mirar al futuro y saber con toda seguridad como se desarrollaran los acontecimientos de su vida, por lo tanto es mucho mas sabio pensar de antemano en cubrir los posibles daños en caso de necesidad, por poner un ejemplo imagina que tu casa se incendia y resulta que no tenias seguro de hogar, literalmente habras perdido tu casa y todo lo que estaba dentro, pero si tenias tu seguro del hogar estos correran con todos los gastos. Odontologia Aunque el precio de los tratamientos dentales puede parecer exageradamente altos es algo que no puede descuidarse por razones economicas, ya que en todos los casos la salud es mucho mas cara que el dinero, tener unos dientes sanos y hermosos no es solo algo estetico, unos dientes saludables tambien haran que tu salud mejore en muchos aspectos, obviamente debes tener en cuenta que el alto coste de los servicios van acorde con la profesionalidad del dentista en cuestion, asi como la calidad de sus equipos y la anestesia, siempre existe el riesgo de que acudir a un especialista con precios bajos pueda ser tratado con alguien con poca experiencia o bien que no sea muy bueno haciendo su trabajo, por lo tanto la mejor manera de ahorrar con la salud de tus dientes no es otra que la prevencion y el cuidado adecuado de tu boca, y es que obviamente un dentista que cobra mas que otro es señal de que el trabajo no le falta a pesar de su precio elevado y eso quiere decir que estas en manos de un buen profesional. Dulces Como ya hemos podido ver todo lo que sea mirad por tu salud no es negociable en cuanto a precio, el chocolate por ejemplo esta comprobado que el amargo es muy saludable para nuestra salud, pero solo y exclusivamente el mas puro y de alta calidad. Unos trozos de este tipo de chocolate te aportaran mucho mas beneficios que una tableta entera de chocolate barato lleno en su composicion de grasas trans, esto tambien se puede transportar a otro tipo de dulces, ya que siempre seran mucho mejor los dulces caseros hechos con buenos ingredientes y no los dulces tipicos de bolleria industrial que no aportan nada bueno a nuestro organismo sino mas bien todo lo contrario. Alcohol Todos deberiamos saber ya que beber alcohol es perjudicial para la salud, sin embargo los medicos afirman que cierta cantidad de vino tinto es bueno para nuestra salud ya que segun los expertos hace que el fluido espinal cerebral se bombee eliminando los residuos de unas proteínas que estan asociadas con la aparicion de alzheimer y otras enfermedades de demencia por este motivo y ademas teniendo en cuenta que beberemos una copa al dia no deberias economizar en la calidad del vino ya que es mejor comprar un buen verbaje y disfrutar de su sabor y sus mayores beneficios. Y es que a diferencia del buen caldo el alcohol barato ademas de que no tiene los mismos beneficios probablemente nos causara dolores de cabezas y algunos otros problemas de salud.